holis bienvenidos a una nueva receta en mi canal esta vez les voy a enseñar a hacer un postrecito de chocolate similar al lanet muy rico y muy fácil de hacer así que empezamos en una olla vamos a poner un litro de leche vegetal en mi caso yo elegí de maní porque le da como un gustito a maní con chocolate que queda tremendo después vamos a agregar la maicena y vamos a revolver muy bien para que no queden grumos agregamos nuestro chocolate en barra cortado en pedacitos y el azúcar llevamos la olla a fuego bajo y vamos a revolver constantemente hasta que llegue al punto de hervor son aproximadamente 8 minutos y en este tiempo es cuando se va derritiendo el chocolate van a ver que se va a ir espesando y cuando llegue al punto de hervor va a tener la consistencia perfecta atención a este tip que les voy a tirar ahora pongan los moldes antes de que se enfríe o sea elijan uno de vidrio o cerámica para que no se derrita o sea uno apto calor pero pongan los moldes antes de que se enfríe porque si no les va a quedar tipo cuando se enfría se endurece entonces si lo mezclan y después lo meten en el molde les va a quedar medio grumoso como me pasó a mí pero más allá de eso igual estaba tremendo una textura tremenda un sabor tremendo así que pruébenlo y si quieren ver más recetas síganme en mi instagram y nada eso nos vemos en el próximo vídeo los amo bye